Profe, ¿cómo está? Le agradezco, obviamente estamos en vivo, está Jaime, en la narración está Vicente en los comentarios. La expectativa por este partido, ¿no? El equipo que viene de ganar, viene de descansar, pero ganó la fecha pasada frente a Melgar, ante un rival que viene muy bien, ¿no? Sí, buenas tardes a los amigos de Gol Perú, Olana Luz, unos estudios para Jaime, para Vicente. Sí, nosotros hemos venido trabajando bastante bien con esa convicción del partido que pudimos ganar. Claro, es otro encuentro con otras características de lo táctico, pero venimos bien preparados, mentalizados en hacer un buen partido. Mantiene tal cual, Profe, el mismo equipo, por ende, le gustó mucho lo que mostró su equipo frente a Melgar. Sí, después en los trabajos de la semana ellos han podido corroborar el poder mantener esta base, porque ha sido una semana de trabajo fuerte, donde hemos practicado bastante variante, pero tomamos la decisión final de volver a mantener este once. ¿Cómo encontró este equipo, Profe? Porque usted lo agarró hace algunas semanas, cuando la realidad indicaba que el equipo no estaba bien, ¿no? Con constantes derrotas. Sí, tuvimos que rápidamente pasar a construir una nueva historia. La parte emocional es muy importante. Simplemente empezar a trabajar, a convencer, a tratar de darles herramientas durante los entrenamientos. Sí, hemos tenido muchas sesiones de trabajo, algunos dobles turnos y también tenemos ahí en el videoanálisis un colaborador grande del club, como es el señor Roger, que nos edita bien los trabajos y hemos tratado de rápidamente pasar a otra fase ya y meternos en lo que va a ser este torneo. Un inicio de año, claro, en el que usted no estuvo, pero difícil para el plantel, ¿no? Empezó tarde, en el que en realidad la San Martín no se lo merecía, ¿no? Campeón nacional, en tres ocasiones con usted también, difícil momento el del equipo. Sí, pero siempre hay que remontar, siempre hay situaciones adversas, hay que tener mucha autocrítica, hay que simplemente trabajar, convencer, acá todos son jugadores de fútbol profesionales, que han pasado por diferentes circunstancias en su carrera, pero todos unidos, desde los colectivos, creo que intentamos tratar de recuperar posiciones, así que vamos a ir partido a partido, con esa actitud, ese orden que tenemos que mostrar en la cancha y sobre todo la respuesta desde lo táctico, en todas las fases que tenga el juego. La última, profe, le agradezco. Teniendo en cuenta al equipo al que va a enfrentar, ¿un empate es un buen resultado? Para mí un buen resultado es ganar, definitivamente, para eso vamos a tratar de trabajar el partido, pero los empates a veces se valoran de cómo se den, de cómo se puede ir dando el partido, porque tener la mente de salir a empatar es totalmente diferente, nosotros salimos a intentar jugar bien, a ganar, a hacer el máximo esfuerzo y de ahí a lo que pueda ocurrir, valoraremos cómo se dan las circunstancias. Ok, profe, gracias, le agradezco. Gracias, Analo. Gracias, Analo.